¿Qué tal amigos? Hoy estamos acá en el bello municipio de San José, Chacayá, Sololá y nos venimos a hacer una bonita broma donde les pedíamos sus papeles, la licencia y eran multados por todo ¿Sabe qué? Mejor no se mueva y vea la reacción Apádenme el vehículo y se vanca por favor ¿Estás asustado o qué? ¿Cómo vas, Cerci? Préstame la llave Pagado ¿No se lo paga? ¿No le vas a dar mi llave? Permítame la llave No, no, no es que se la voy a... Yo solo quiero la llave para comprobar el tuk-tuk Si quiere lo... No, 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 no No Esta parece... Esta llave parece aquellas con las que roban moto, mira vos ¿Qué mal le falta hoy? Me estás hablando mal de mi espalda ¿Usted no está en un pueblo aquí delincuente? Sí, no, no, sí, sí, sí Por favor, señor A ver, por favor, solo tomelele foto No, 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 no A ver, por favor, solo... Yo llamo a la gente también Solo... 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 No, 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 no... Solo tomalele foto a la llave La cosa se está poniendo color de hormiga Yo trabajo acá Pero en orden no estamos, en orden no están No tenés licencia No, pero eso es... Yo sí lo tengo en la casa Tomale foto, tomale foto a la llave Solo a la llave, tomale foto, por favor ¿Y andás sobrio? Pues sí, güey, no mames Trabajando, estoy todo el día Por favor, estirame las manos Vamos para abajo Uno Se están temelando las piernas Dos, dos Otra Tres ¿Qué pasa? Si ahorita todo el día estaba trabajando No, si yo lo sé Sí, la verdad Para que lo van Tuviera Si yo quiero echar mis trabas Yo voy a rebordar Claro, sí, sí, sí Sí, claro Pero bueno Pues hagamos algo y así lo solucionamos Hagamos algo y así lo vamos a solucionar Buenas tardes Sígueme Primeramente Volteame a ver a la cámara Y me regalas una sonrisa a la cámara En la mira con cariño Esta es una bromita Es un gran saludito Hombre